Consentido Público, el microprograma de la Contraloría General de Medellín para el fomento de la cultura, de la transparencia y el cuidado de lo público en sus 65 años. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Consentido Público. Soy Manuel Esteves y los estaré acompañando en el programa de la Contraloría de Medellín. Bienvenidos. A continuación, nuestros titulares. En Estamos Presentes, perspectiva de la misional de la Contraloría a propósito de la rendición de cuentas 2012-2015. En nuestra nota de interés, conozca los principales logros de la Contraloría en cifras. En Agendados, invitación a un nuevo encuentro, la red de transparencia y participación ciudadana. Esto y más en Consentido Público. La Contraloría de Medellín ha alcanzado logros significativos para la ciudad, que van desde el acompañamiento con la comunidad hasta las iniciativas de corresponsabilidad en materia de transparencia. Pero que sea mejor la Subcontralora de Medellín la que nos amplíe el tema. Veamos. Estamos Presentes La tarea la cumplimos con una buena concepción de trabajo de equipo, cumpliendo unos objetivos claros, bajo los parámetros y las directrices que teníamos señaladas desde el despacho. Y con el cumplimiento, con objetividad, con transparencia y sobre todo con un gran sentido de responsabilidad frente a toda la ciudad de Medellín. La verdad es que el área misional es fundamental dentro del proceso, dentro del marco constitucional, con las funciones que les competen a las Contralorías. Hemos realizado 690 procesos auditores, compuestos por auditorías regulares, auditorías especiales, con el Miras a mirar la gestión, los resultados y el manejo de los recursos públicos por parte del municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas. Estamos en este momento ejecutando 30 auditorías especiales para culminar el año. La verdad es que los resultados son satisfactorios. El área misional, compuesta por la Subcontraloría, el equipo de apoyo y los 16 Contralores Auxiliares, cumplimos la tarea como nos corresponde. Logramos entonces también la recuperación real de más de 330 mil millones de pesos por nuestro actuar. No coadministrando, sino con la proactividad por las funciones de advertencia, el seguimiento a los planes de mejoramiento y los mismos resultados de auditorías, tanto regulares como especiales, una vez que el municipio y las entidades descentralizadas, que en algún momento tuvieron nuestro requerimiento, cumplieron con la tarea que les corresponde. Es así que día a día cada uno de los funcionarios de la Contraloría trabajan con el propósito de vigilar la gestión fiscal de los recursos públicos del municipio de Medellín, para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado con la participación activa de la comunidad, un propósito que le ha permitido ser ejemplo a nivel nacional e internacional por cada uno de los esfuerzos orientados a formar, participar y liderar procesos alrededor de la cultura de la legalidad y la transparencia. La Contraloría de Medellín alcanzó cifras muy importantes en materia de gestión. 111 jóvenes participaron de la Red de Líderes, 849 personas se capacitaron en veedurías y más de mil ciudadanos se beneficiaron de los encuentros comunales. Estas cifras hablan de la presencia y compromiso de la Contraloría de Medellín. Agendados Hoy es el último encuentro de la Red de Transparencia y Participación Ciudadana, realizado por la Contraloría General de Medellín en cabeza del doctor Juan Carlos Peláez Erna. Así nos despedimos de Consentido Público. Recuerda nuestras emisiones todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 y 25 de la mañana por Teleantioquia, mi canal. No olvides escribirnos al correo que aparece en pantalla, consentidopúblico arroba cgm.gov.co. ¡Feliz día para todos! Hoy, como hace 65 años, descubrimos que nuestra razón de ser está en el latir de una ciudad en desarrollo, en la preservación de nuestros recursos naturales, en el acceso a una educación de calidad, en servicios públicos y acceso a la salud que todos disfrutan, porque cuidamos lo que es tuyo y de todos. Contraloría General de Medellín, 65 años cuidando nuestro mayor tesoro, lo público.